Y además, la destrucción de Pemex, la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Claro, hay protestas. Ayer los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado. A ver, pon la primera del Reforma, alguna de esas lo encontramos. Ahí están las masacres. Un gusto saludarles este viernes 18 de septiembre del año 2020. Y en esta ocasión, mexicanos, les tengo un video en el cual vamos a ver claramente que México, que nuestro país y que nosotros como mexicanos estamos en las manos de un gobierno fallido, de un narco gobierno y sobre todo, de un gobernante psicópata, señores. Así como lo oyes, psicópata. ¿Por qué? Porque el día de hoy, el mal llamado presidente López Obrador en la mañanera se ríe descaradamente de los crímenes en México. Así como lo oyes. Y antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Y como te estaba comentando, hoy López Obrador, este loco psicópata dictador que tenemos en el poder, se ríe vilmente. Se ríe de los crímenes que hay en México, señores. Sí, no puede ser que un presidente de nuestro país o un presidente de cualquier nación se ría de la desgracia que pasa en México. Se ría de la desgracia que pasa en su país. Que se ría de los crímenes que pasan en nuestro país. En lugar de pedir perdón, en lugar de tratar de acabar con esto, en lugar de combatir la violencia, combatir la delincuencia. ¿Qué hace este señor, mexicanos? Se ríe, se burla de lo que está pasando, de las gracias de los crímenes, de los asesinatos. Se burla descaradamente en la mañanera. Hoy este gobierno ya rebasó a todos. Y no para bien, sino para mal. Ya es el peor gobierno de la historia de México. Ya a dos años, señores, ya se convirtió en el peor gobierno de la historia de México. Un gobierno de vergüenza. En lugar de pedir disculpas y de comprometerse con nosotros los mexicanos a terminar con la violencia, a combatir la delincuencia. ¿Qué hace el señor? Se ríe y todavía acusa a los periodistas, acusa a los medios. Hoy ha demostrado este psicópata presidente que no le importa en absoluto la muerte de los mexicanos. No le importa en absoluto el país, el bien de México, el bien de los ciudadanos, el bien de nosotros que le pagamos su sueldo y a todos los políticos que están con él apoyándolo. Se ríe de lo que pasa de la delincuencia, de la tragedia humana, de la tragedia de los mexicanos. Se ríe este delincuente. No es posible, señores. Y aquí vamos a ver lo que dijo hoy en la mañana este psicópata delincuente de López Obrador. Vamos con el video. Además, la destrucción de Pemex, la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Claro, hay protestas. Ayer los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado. Hablando de que se afecta la libertad de expresión, no sé cómo se les afecta si sacan un desplegado. Quienes guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal y sale el desplegado en todos los medios de información. No he revisado, pero seguramente en la radio, en la televisión. En todos los periódicos. A ver, ¿no estará en Reforma? No, pero el desplegado. A ver, pon la primera del Reforma, alguna de esas la encontramos. Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Son predecibles, muy obvios. ¿A dónde está lo del…? No, no, no está aquí. Pero está, por ejemplo, en el país de España, o sea, en toda la prensa conservadora. Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos. Sí, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Nada más que decir, ahí está todo. Así se expresa López Obrador de la tragedia, de la delincuencia en nuestro país, de las muertes de mexicanos. Así se expresa con una risa burlona y todavía acusa a los medios de los sexenios pasados. ¿Qué fregados nos importan los sexenios pasados? Lo hecho, hecho está. Hoy nos importa porque hoy está destruyendo a nuestro país mexicanos. López Obrador está acabando y está jodiendo a nuestro país. Y hoy quedó demostrado que no le importa lo que pase con los mexicanos. No le importa la delincuencia, no le importa la pobreza. Lo que a él le importa es seguir en el poder, seguir robando y desviando recursos, como lo hizo con la rifa. Eso es lo que le importa. Pero México y los mexicanos hoy queda demostrado que no le importa a López Obrador. Bueno, amigos, ¿y ustedes qué opinan? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Muchas gracias. ¡Viva libertad! Hasta la próxima.